Personalización de GNOME de Stock Hola a todos ustedes, el objetivo de este video es comenzar a personalizar nuestro escritorio GNOME desde la aplicación Twins Como primera instancia modificaremos la barra de estados Como pueden ver esta es la configuración por defecto y a mi lo que me interesa mostrar es el porcentaje de la batería La fecha Y los segundos Posteriormente modificaremos los títulos de las barras de ventanas En este apartado solamente me interesa mostrar el botón para maximizar Y minimizar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo